Mientras que el FC Barcelona viene de dejar volar los primeros puntos en el campeonato con el empate y la polémica con Lenglet, el VAR, etc. Comentamos el partido con Albert Ruque. Hola Albert, bienvenido. Bueno, parece que no podemos escuchar a nuestro compañero. En unos instantes estamos con él. A Ernesto Valverde, Unai Bustinza y Leo Messi, capitanes de uno y otro equipo con Undiano Wallenco, el árbitro del partido. Por cierto, que Mauricio García y Silva con Elzarra, Miquel Vesga, Rubén Pérez y Óscar y en la punta del ataque. Con Rakitic, Óscar depresionaba. También apareciendo ahí Rubén Pérez. Unai Bustinza en el eje de la zaga tocando ese balón. Antes había señalado Undiano la falta de Rubén Pérez para el líder de primera edición con Messi colgando ese balón. Ha sido Bustinza el hombre que ha despegado. Intenta tocar también Busquets. Aparece en Abil. Cambio de orientación con ese balón para Dembélé. Con una precisión espectacular. ¡El tiro de Dembélé! Primer aviso del Barça. Es uno de los chutadores del equipo. Ousmane Dembélé ahí como controla y después el latigazo. Sí, el cambio de juego de Leo espectacular. Casi a pie parado. Derecho. Con ese centro rematado. Por ende, Sirio. Rakitic se la acaba llevando Jonathan Silva. El árbitro finalmente señaló falta de Thomas Bermalen sobre Nabil Elzar. Ahí vemos. Pero hay que destacar que han hecho un gran planteamiento. El equipo está muy metido. Pero este ritmo que propone el Barça no es... Leo Messi. Todavía Messi. Ahí Coutinho le viene bien ese balón. ¡Qué golazo! Acaba de marcar Coutinho. ¡Gol de Filipe Coutinho! En el minuto 11. Acaba de adelantar al FC Barcelona. Posiblemente ese balón que le venía llovido le ha ayudado para en el control aprovechar todavía mejor... Él da primero gol de Filipe Coutinho. Ese es el... ¡Atentos ahí, Messi! ¡Y to' el Stegen! Pero la acción está bien validada. Ahí intenta llevarse la Rubén Pérez. Leo Messi para la rosca. ¡Valora el palo de Leo Messi! Era el segundo del equipo azulirana en el momento que Leo Messi ha tenido un respiro a nivel defensivo por parte del Getafe. La envía a la madera. No, muchas facilidades. Mira qué balón Messi, cómo le dejan conducir y no le tapan su gran virtud que es la pierna izquierda. Controla, puede conducir y ahí Cuellar pues... ...hacia afuera y ahora hacia adentro. Coutinho, Messi... ...raseando. Fácil ahora para Cuellar. Sí, se fada porque no contacta bien con el balón. El pase de Coutinho es buenísimo y la toca... ...él quería con el interior. ...y barriendo con la mirada del interior del área. Osmán Demelé, Busquets va a buscar el disparo... ¡Oh! Arriba el club Barcelona que lo está afrontando con oficio porque van en igual estos puntos que hoy están. El litigio que contra un rival en una posición superior en la tabla clasificatoria. Tienen ese tipo de acciones. Segunda jugada, reabre la acción. El Leal Ex que viene ahí, Marcantetre Stegen y posteriormente Munir para evitar el remate. Ahí tenéis a Rodrigo Tarín, el jugador que ha llegado del Barça B, el hombre que ha reabierto la acción. Y el áridero finalmente parece que ha señalado falta de Oscar. Bueno, era Juanfra en el que centraba y el que se quejaba era Tarín. Falta de Munir sobre Oscar. Toque clásico en el líder de primera división. Rakitic al suelo. Finalmente parecía que no, pero señaló la falta de Rubén Pérez. Sí, tengo mis dudas en esta falta. Aquí se va bien Rakitic, pero cuando ve que el balón se lo tira muy largo, se deja. Largo, parecía fuera de juego. Nesiri, bueno, no se ha enterado que le han señalado el fuera de juego. Sí, este tipo de balones que quiere Nesiri. Pero vemos, ahí te la dejo, le dice Busquets. Cañito buscando a Munir. Otro balón ahí fuera de juego. Ahí fuera de juego de... Sí, yo creo que es de Munir en la jugada anterior. Pero qué bien toca el Barça, qué rápido, cuánto movimiento, como con pocos espacios. Puede tener sus oportunidades. Ese balón llovedísimo. Apareciendo Raúl García para reabrir la jugada. Pero... Nabil Elzar dentro del área para centrar en Nesiri. La puede tener con la cabeza. Ha atrapado Marc-André Ter Stegen. Buena llegada, ¿eh, Nesiri? Pero no logró sorprender a un concentrador. Ya estamos de nuevo en directo. Bueno, patada. Ahora de Rubén Pérez sobre Leo Messi. Y cartulina amarilla. Ahí las quejas de los jugadores de Nesiri. Lo parecía en directo bastante claro. Sí, hay que ver la repetición. Había balón de por medio. Se está quejando, la verdad, que bastante Leo. Hay que ver la repetición. Ya se venía de la anterior acción. Donde Raúl García se había llevado por delante a Leo Messi. Rodri Tarín, el hombre ahora que ocupa la posición de extremo. Para meter ese balón raseado dentro del área. Iván Raguedich puede prolongar para Jonathan Silva. Pero busca la rosca. Para donde Marc-André Ter Stegen. La oportunidad más clara del Legan es que se está estirando. ¿Y de qué manera en este trago final de la primera mitad? Pues sí, la verdad es que la rosca es la jugada muy buena de Óscar. Pero siempre bien colocado Ter Stegen. Coge un balón ahí que no lo despeja, incluso lo bloca. Tal y la intensidad que está poniendo el FC Barcelona la podemos aguantar perfectamente. Se acabó. Se acabó la primera mitad, efectivamente, prácticamente en punto. Señala el camino de los vestuarios, un diario Mayenco. Ahí tenéis a Filipe Coutinho, el hombre que marcó su segundo. Habían perdido posiblemente su mejor entrenador de la historia, Garitano. Había perdido un poquito más de refuerzos para esta temporada. Y al final acabó aceptando la oferta de la Real Sociedad. Ahí tenéis al autor del gol. Lleva dos. Bueno, para Gerard Piqui. Ahí tenéis también sobrepresionada la alineación para la segunda mitad del FC Barcelona. Patada que recibe Sergio Roberto por parte de Óscar. Primeros minutos para él. Ahí miraba de reojo por si había o no cartulina amarilla. Ahí vemos cómo se dirige al colegiado. Le advierte, parete extraordinaria con Filipe Coutinho. Leo Messi entregando para Munir. El tiro de Munir y acaba atrapando Pichu Cuellar. Se parecía que había fuera de juego. Creo que el movimiento es mucho anterior al pase de Leo Messi, que es fantástico. Espalda de Cersei Roberto para la llegada de Jonathan Silva. Y va buena para el gol, 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 gol. Gol de Nabil Elzar con la cabeza en el minuto 51. Dejó mucho espacio ahí Thomas Bermalen. Y Nabil Elzar no perdona en esa acción y ese centro de Jonathan Silva. Primero ese gran balón de Unai Bustinza en la espalda de Sergio Roberto. A tope, así que cuidado. Con el Nesiri apareciendo en Gerard Piqué. El error y el gol, 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 gol. Gol de Óscar. En un minuto le da la vuelta al marcador en Leganés. Éxtasis en la grada de Butarque. Donde acaba de marcar Óscar. El error ahí en la salida de balón de Gerard Piqué. En Butarque Leganés. El intento evidentemente le está dando vida al Leganés ese par de goles. Y en Nesiri quejándose a Undiano Mayenco. Sí, saben que siempre la quiere correr. Hay un tití y ve que el control es un control regate para salir. Lo va a intentar Cañito para Bernalén que todavía la busca. Balón al punto de penalti. Nesiri Piqué con el dorsal envía el balón a saque de esquina. ¿Cómo está el Leganés? Tremendo. Primero de Silva. Luego de Nesiri Abusquet. Ahora de Juan Franaber Malen. Parece otro equipo. Parece un equipo Champions en estos últimos. Equipo catalán. Ahí está Filipe Coutinho para meter ese centro. Ha tocado Miquel Vesga. Corner para el Barça. El gran culpable, aparte de las virtudes Leganés. Es el Barça por no cerrar el partido mucho. Pues sí, va a jugar ese 4-3-3. Ya sabemos la defensa de memoria. Luis Suárez para Coutinho. Controla. Ha buscado la rosca. Para donde Cuellar. Rakitic doble. Para donde Cuellar. Espectacular. Pichu Cuellar salvando el disparo. Primero de este hombre de Filipe Coutinho. Después el de Rakitic. Uno de los porteros que más encaja en la liga. Pero que ahí se ha lucido. Primero aquí. Sí, la mano esa es espectacular. Y después aquí. Se iba a decir que la primera era mejor. Elegrino veía que en estos últimos minutos el equipo estaba sufriendo. Y por eso hay que parar un poquito el juego. Buscando el gol del empate. Sigue a la carga con Luis Suárez. Tocando. Le gana la acción ahí a Rodrigo Tarini. Acaba cometiendo fallos. Sigue a la carga con Luis Suárez. Gracias.